Bueno, es un mal raid de hongos. Sí, entré a terapia por ataques de pánico y ansiedad cuando no era popular todavía tener eso. Yo siento que mi terror a la existencia es tan grande que yo desde que soy carajillo tuve que hacer chistes para quitar la seriedad y yo hago toda esta mierda para distraerme de ese vacío e incertidumbre que llamamos vida. Por cosas de la vida, di, había muchas broncas, entonces yo era muy metido en mi mundo, mucha bronca se vive en mi familia y barras así. Te gana más la responsabilidad que la inseguridad, digamos, o la vergüenza. Sí, en ese caso sí, en ese caso sí. Si hubiera sido un video mío, yo no voy a salvar. Yo ni sabía qué era lo que tenía y me estaba volviendo loco por un mal raid de hongos. Ustedes creen que entienden, pero mentira. Pensé que me estaba volviendo loco, pero ustedes no saben lo que es de verdad decir en serio me volví loco. ¿Y cuándo empieza a ser gracia? Te cagaste en el show, man. Te cagaste en el show. Vale, cortaron los frenos a Cuba. Ustedes avísenme cuando estamos listos. Ya estábamos grabando. Ya estábamos grabando, ma, ya estábamos grabando, Kurt, ma. Sí, ok. Y nada, le damos la bienvenida nuevamente a Kurt Dyer, ma. ¿Por qué nuevamente? Sí, porque ya estábamos grabando, ma. Vos te quedas ahí, ma, todo el rato. Ah, se empieza. Vos no tenés que cocinar, ma, sí. Ay, yo no vivo aquí. No, ma. No, ma. ¿Qué invitados has venido antes para saber qué tan, como te dije al principio cuando me invitaste, que te dije para saber dónde está ubicado en la jerarquía de invitados, ¿verdad? En la jerarquía. Sí, claro, claro. Y hay gente que yo digo, ma, si me invitaste a ese hijo de puta antes que yo, yo ya me voy a sentir así con el ego, ma, ahí por el piso. Pues puta, mejor no te digo quiénes han venido antes, ma. Ay, perdón, el audio. ¿Subió mucho? No, no, no. Ok. ¿Viste qué he considerado hoy? Sí, sí. Con Jeremy y Johnny. ¿Jeremy y Johnny es? Sí. ¿Comigos nomes? Jeremy, Johnny. Me aprendí los nombres, conste, ¿verdad? ¿Viste? Sí, sí, sí. Arnaldo. Sí, Arnaldo. Sí, yo sé quién es. Sí, todo. Ma, eso muestra también que soy, ¿verdad? Considerado. Sí. No, ma, en realidad no los invito por jerarquía. Los invito cuando puedan venir, ma, y que quieran venir, ma. Sí. Así que te avisé la primera vez que te invité, ma, así que te había avisado con muy poco tiempo, ma. Fue en diciembre. Sí, fue en diciembre, ma. Que tiene que estar en temporada alta, nada, nada. Sí, sí, súper valido, ma. Ok, ok. Ok. Pero, ma, ya que he dicho que lo lograste llegar, ma. Y la idea, ma, es que vos estás acá, ma, hablando conmigo mientras yo te preparo algo de comer, ma. Esa es la vara. Vos no tienes que cocinar, a menos que quieras cocinar. No, no quiero. Pero ya me dijiste que no cocinas. No, me da miedo. Me da miedo cocinar. ¿Por qué? ¿Te quemaste alguna vez, ma? No, 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 no. Es que no es tanto cocinar, ma. Es hacer cosas para mí mismo. Tal vez porque tengo, soy obsesivo con la perfección. Ah, ok. Aunque mis videos no lo, no lo digan así. Ay, ya empecé. ¿Lo dijo Kurt, no, Bernardo? Ya empecé, ya empecé. Ay, Dios mío. Ma, antes de que empeces con más, que la gocemos más, ma, me dices que te gusta el ron, ma. Sí, pero en pocas cantidades. Bueno, te iba a hacer un buen trago. O sea, me gusta, me gusta el ron, pero no quiero terminar diciendo cosas muy apropiadas que te suban los. Los views. Los views en este video, como usualmente va a ser las entrevistas. No, no, la idea era dejarte mal, ma. Dejarte así con la lengua trabada, ma. Para ver qué verdades decías, ma. Bueno, entonces sí, ma. Entonces, yo antes como me cocinaba cosas muy sencillas y así, pero desde que abro la vara de pasta o lo que sea que voy a hacer, ma, me da como una angustia. En serio, ma. Pero admiro demasiado a la gente. En serio, en serio. Yo admiro demasiado a la gente que cocina y como yo vivo para comer y soy muy foodie, como llaman. Ajá, ajá, ajá. Sí, somos dos de los que disfrutaban conmigo, ma. Ah, madre. Bueno, yo he conocido gente. ¿Vas conocido gente que no le gusta comer, ma? Sí. Mi hermano Estefan es así. ¿En serio, ma? Le vale verga. Le vale verga comer. Le vale verga. Aunque si él me va a ver esto. Uno o dos. Estos. Uno y medio, uno. Uno por ahora, uno por ahora. Sí, sí, sí. Aprovechando que Flor de Caña nos invita, ma, el roncito, ma. Sí, ma. Ma, yo he conocido gente y es como, ma, déjala comer. Es como, ¿qué quieres comer? Yo como lo que sea. Es como, ma, qué pereza, ma. Mis dos hermanos son así un poco, ma, otra vez. ¿En serio, ma? Sí, 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 sí. Yo sí, si voy a ir a un lugar, ma, o viajar o lo que sea, siempre estoy buscando los restaurantes. Ah, sí, ma. Si uno viaja, ma. Me meto Infatuation, a Eater, ma, todas esas baras de, para ver los ratings. ¿Qué es lo que más te puedo comer, ma? Ma, es indio, eh, me encanta, que por cierto es indio, no es hindú, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy importante, es indio, comida india. El país es india e hindú es la religión. Es correcto. En fin, entonces. Me fascina, me fascina la comida india, Taste of India, es mi restaurante indio favorito. Ma, que chica te gusta la india, ma, porque hoy no vamos a comer indio, ma, para que sepan, ma. ¿En serio? Sí, ¿no? No. Hoy no es indio, ma. Ah, hoy no, ok. Hoy no es indio, ma, sí. Ma, pero últimamente mediterráneo, ma, esas baras, este, el año pasado fui a Europa con mi novia, ma, y comimos dinos shawarmas y esas baras, ma. Uf, qué buenos los shawarmas, ma. Ma, ¿y tiene caballero? Coreano, también me gusta mucho, ma, también de lo básico, ¿verdad? Comida del cerebro de carajillo de uno. Arroz y frijoles. Como hamburguesas, pizza. Amo. ¿Perdón? Arroz y frijoles. No, y comida típica, y me gusta como cualquier ma, pero ramen, ma, ramen, comida japonesa, china, tailandesa, y peruana, yo soy de familia peruana, me encanta la comida peruana, pero sí tengo que ser, no quiero jugar de muy intrépido, porque si hay cosas que no como, ma, los mariscos, muy mariscos, me dan asco, y como hasta camarones. Eso es lo máximo, sí. Pero ya, o un pulpillo ahí, tal vez. Sí, no, ma, yo, ma, yo con los, bueno, es que yo ahora me hice vegetariano, ma, tengo un año de ser vegetariano, ma. ¡Qué tal! Sí, ma, tengo un año de ser vegetariano, ma, y, pero sí, yo con los mariscos nunca fui muy, camarón era lo máximo, ma. Ah, bueno, sí, ¿ves? Sí, ma, yo. Ah, bueno, bueno. Pulpo, ma, comí una vez, comía, y era como muy chicloso, ma. Ajá. Y las conchillas no me cuadran, ma, el todo no me cuadran, ma. ¿Ves? Ah, bueno, me entendés. Sí, sí. Y después no soy bueno con el, con los huesos, cartílagos, ma, o sea, yo no, digamos, alitas no puedo. Bueno, entonces voy a poner algo aquí para que no veas lo que voy a hacer, ma. ¿Por qué? ¿No dijimos que era cechuga, nada, ma? Sí, sí, ma, porque está cortada, ma. Ah, bueno. Y bueno, te voy a decir qué voy a hacer hoy, me voy a hacer un pollo a la naranja, ma, es súper sencillo de hacer, ma. Ya había partido el pollo, ma, para no, para evitarte, ma, que estuvieras ahí como sufriendo, ma. Ok, está bien. ¿No quieres verlo, ma? No, no quiero verlo. Ok, entonces voy a ponerlo. Digo, no, es mucha diferencia. Eh, quiero también decir que tengo, ma, tengo como cinco años de no ver a Arnaldo hacer stand-up y es de mis favoritos. Ma, es cierto, ma. Es de mis top tres. No me puedo imaginar las cosas que tenés nuevas que no he escuchado, ma. Pero las puedes ver, tengo dos especiales, ma, nuevos, ma. Uno está en YouTube, ma, que lo pueden ver finalmente en YouTube en mi canal, ma. Bueno, voy a llegar a la chivaza a verlo, en serio. A ver, son los chistes días de conocer, ma. Esos son los chistes días. Entonces, e hice uno en diciembre, pero ese no lo saqué. He estado sacando como beats ahí en línea, ma, de eso. Y te ha pasado, bueno, yo soy muy fan de stand-up conveniente, y te ha pasado, ma, que te, desde que tuviste una carajilla. Chiquito. Ah, perdón, un carajillo, ma, te va a hacer, pero es que yo no diferencio entre sexos, la verdad, para mí no es importante, la verdad. Géneros, ¿quieres decir, ma? Ay, sí, picha, ma. Casi, ma. Por esa parte, otra vez. Ma, ¿verdad que yo no diferencio entre géneros? Importante. Ya, ahora sí, ahora pueden pegarlo con otro. Gracias. Ma, sí. Están buscando que los cancelen, ma. Y yo como no, como pollo, ma, me hice un tofu, ma, entonces, vuelvo preparando y nada. Bueno, pero lo que iba a decir es que, ma, este, vos siempre fuiste de mis favoritos. Gracias, ma. La verdad. Bien, ma, no lo dije. Sí, bien, muy bien. No lo dije. Bien, exacto. Pero bien pegado, ma. Sí, no, gracias, ma, eso significa que siempre lo pensaste, ma. Y, este, me quería preguntarte, bueno, si ahora que tuviste un hijo, bueno, ahora, hace años que nosotros nos vemos, que ha sacado buenos chistes de ser tata. Ma, sí, realmente sí he sacado como cosas de ser tata, más que todo porque solo tengo uno, ma, y es el primero que tengo, ¿verdad, ma? No, ma, ya, no. No, ya, ya. No te cortaste el... Ah, eso, eso está pendiente, ma, pero sí, este año, ese año está, se hace eso, ma, definitivamente. Este, pero sí se ha cambiado, ma, de la... Ah, florecaña. Eso es gratis florecaña, no me tiene que pagar nada. Son todos por el lugar que están arreglando, ya. Gracias, ma, exacto, ma. Este, ma, sí he cambiado ya, me he hecho muchos chistes de eso, porque sí es como vacilón, ma, y vos que sos tata también, ma. Sí. Sabes lo que es lidiar con carajillos, ma, de chiquillos, chiquitillos, y todas las etapas son muy graciosos, ma. Entonces, sí ha sido como divertido el asunto, ma. Ma, esa edad es tan chiva, ma. Los cuatro años es muy... Ma, esta edad la estoy disfrutando un montón, porque como ya hablo un montón, y las historias que se inventan son muy graciosas, ¿verdad? Sí, uf. Ma, es como... Porque, ma, opinión polémica, de cero a nueve meses, boring. No hacen nada, ma. Sí, ma. ¿De cuántos meses? ¿Hasta los cuántos meses dijiste? De cero a nueve meses, ma. Ah, sí, no. Esos nueve meses son como manténgalo vivo. O sea, así como... ¡Ay, qué difícil, me hice! Mira, el niño... Ma, no, no jodas. Sí, 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 ma. Entonces, este... Los primeros meses... Después, ma, se ponen, ma. A mí me encanta ser tata, ma. Tengo tres hijos, por sí. No saben. ¿Y vosotros te operaste, ma? Sí, yo me operé, ma, saliendo del hospital de Bullián. Ma, sí, hace... Mis hijos tienen 27, 22 y 14. Ya está grande, ma. Ma, sí, ma. Bueno, yo lo vi, es que me hace gracia, ma, porque yo veía a Julián, ma, yo solo una vez lo he visto y lo he visto crecer en los días tuyos, ¿no? Sí. Me hace gracia, ma, porque está todo grande, ya, ma. Pero miras qué lindo corazón tiene. Eso es lo importante. No, en serio, no estoy vacilando. Miras qué linda persona que es, este... Y eso es tu anísma, ver cómo los hijos van creciendo y uno se da cuenta de que no son unos hijueputas. Bueno, mi hija Chicho, yo no le diría que es un hijueputa, pero es muy graciosa. Y eso compensa con el hecho de que a veces es un hijueputa, ma. Mi familia nadie se mete con ella, porque... Porque sabe que le van a contestar, ma. Sí, y ella es abogada, entonces también... Ah, sí, ma, eso es una... Pero ella era mi esperanza para ser comediante, ma. Sí, ma, ella podría ser como un Anthony Jessenick, ma. Ah, ok, ma, es un buen humor entonces, ma. Es un hijueputa, ma. Pero en el buen sentido. Sí, sí, sí. ¿Y los otros dos, no? No, son hijueputas. Sí, o con el humor, ¿qué tal? Digamos, lo pregunto, digamos, porque he visto a Urián en los videos y hace muchas varas graciosas, ma. Sí, pero porque yo lo doy dirección. Pero así no es el... Él, digamos, él es como del más gracioso de la clase, ¿verdad? Dicen y la vara, pero yo casi que no lo veo porque conmigo es diferente. Creo que yo lo abrumo, ma, ¿verdad? Ok. ¿Quién era más gracioso, tus papás, tu papá o tu mamá? Bueno, mi tata era, ma, era gracioso porque era el típico que contaba chistes en las fiestas, ¿verdad? Y se sabía un montón de chistes y era como la charanga. Mi mamá no era de contar chistes, pero mi abuela, por el lado de mi mamá, era muy graciosa, ma, y era muy de... muy el alma de la fiesta, ¿verdad? La que se ponía a hacer el despiche, ma, y tal. Y contaba, no tal vez de contar chistes, pero era el que hacía a todo el mundo reírse en la fiesta, ma. Mi abuela. Mi abuelo, por parte de mi mamá, era todo serio, ¿verdad? Todo lo contrario, me abuela, como todo... Correcto, ma. ¿Y quién dirías que es tu influencia de humor más grande de tu familia? De mi familia. Como tu familia, que todos son graciosos, o sos notablemente como... Todos somos... Creo que en mi familia, ma, ha existido mucho el bullying para hacer a todos reír, ma. Entonces, digamos, mi hermanillo es bastante gracioso. Sí, mi hermano, ma. Yo soy del medio, digamos, ma. Tengo una hermana, digamos, como una hermana. Pero mi hermana no se apunta tanto como mi hermana y yo a joder. Nosotros somos de estar jodiendo a la gente, ma. En la familia. Y mi papá era así, ma. Estar como molestando a la gente. No bullying feo, pero sí era como de joder y vacilar. Entonces, creo que como... Es como general, ma. La familia de mi papá tiende a ser así como muy... Este... De bullying. Feo a veces, ¿verdad? Pero entonces, yo diría que mi papá y mi abuela, ma. Por ahí, ma. Sí. Mi mamá es graciosa también, ma. Pero, digamos, mi papá era el que decía como a la gente reírse. Pone en una fiesta, ma. Y empezaban a ir a estar. Y mi papá era el que empezaba a contar chistes. Decía, joder, ma. Ok. Sí, ¿y en tu casa? ¿En tu lado, ma? Definitivamente el lado de mi... El lado de mi mamá. Sí. Sí, mi abuelo es mi primera inspiración del abuelo, ¿eh? Sí, porque yo tenía dos abuelos. Ya se murieron los dos. Pero uno era un tío coqui solo contando chistes de tata. Y típico rojo bombeta que entraba. Muy amable, muy amable. O sea, muy linda persona. Chistes de tata 100%. Y mi otro abuelo materno sí era el que se esmeraba por hacer cosas diferentes. Yo siento que él fue mi primera inspiración para esmerarse en decir cosas diferentes y hacer cosas diferentes y pranks y cosas raras. Más que en esa época era muy difícil no ser un tío coqui, ¿verdad? Sí, bueno, es que mis tíos eran jóvenes, los del lado... Es que yo soy mucho más allegado al lado de la familia de mi mamá. Ok. Con el lado de mi papá. Sí, pero no tanto, ¿verdad? Yo lo veo con mis tíos. Es que del lado de mi papá son más tías. Entonces, y las tías eran como, ay, qué lindo el chiquito ya, ¿verdad, ma? En cambio, los tíos siempre son de estarle diciendo unas estupideces y jodiendo, ¿verdad? Del lado de mi papá no recuerdan de contarme chistes. Pero el primer chiste que alguien me contó, ma, fue el hermano de mi mamá. ¿Y cuál fue? No, eso fue el pasado, no lo voy a contar aquí, ma. Ah, no, yo dije verga, ¿ahora? Ah, sí, ma. Ah, no, no, pero es que es del típico chiste de antes, ¿verdad, ma? Que se ofende a alguien, ma, por estarlo escuchando. Ah, ya. Políticamente muy incorrecto, ma. Entonces, no, pero el mamá me lo cuenta. Me acuerdo así perfectamente, el mamá me lo cuenta en la casa de mi abuela. Y, bueno, voy a contarlo, la verdad es que vale picha, ma. O sea, si no te iba a decir, o sea, igual es un chiste, ma. Sí, ma, lo inventé yo, ma. Ma, que llega una persona pequeña al barbero, ma. ¿Pero pequeña de qué? No, una persona pequeña. Ah, ok. Antes de los ochentas que les decían, llega un enano. Ajá. Que se dice, pequeño, ¿verdad? Llega a cortarse el pelo, ma. Y el barbero le está cortando el pelo y le dice, ma, le corto las patillas. Entonces, ma, le contesta, ¿con qué quiere que camine? Con los huevos. Ma, eso me lo cuenta a mí, ma, como con cinco años. Y me dice, vaya, cuéntaselo a su abuelo. Ajá. Y acabo de decir que mi abuelo era súper serio, ma. Sí. Ma, yo fui como todo inocente, como, wow, a contarle eso a mi abuelo, ma. Y no me acuerdo la reacción de mi abuelo. Pero probablemente se rió, ma, porque por la estupidez, ma. Sí, yo me acuerdo desde que yo supe que existían los chistes. Yo, obviamente, como todos los niños, contaba chistes. Pero para mí era como un truco de magia. Ajá. Y cuando empecé a inventar mis propios chistes de carajillo, lo que hacía era como, wow, como yo puedo hacer esta vara. Y toda mi vida se ha convertido en esa vara de, cuando me dicen, cuéntas un chiste. Y yo, es que yo no me sé chistes, yo invento mis chistes. Entonces, deima, es como, son como pequeños trucos de magia que uno se los lleva a la demás gente y cuando se ríen, es, deima, es lindísimo. Sí. Digamos, yo no sabía que yo podía inventar chistes, ma, hasta viejo, digamos, no di cuenta de eso, ma. Ajá. Digamos, yo en el cole era muy, digamos, a mí me hace gracia, porque, digamos, todos los compás míos del cole que me ven ahora es como, ma, es que usted era tan callado. Deima. Yo era súper, yo era muy callado. Pero bueno, en el cole, por cosas de la vida, ma, deima, había muchas broncas, ma. Entonces, yo era muy, muy metido como en mi mundo, ma, por muchas broncas que había en mi familia y varas así, ma. Ajá, ajá. Que ya he contado antes, ma. Ma, entonces, no había ánimo de reírme de nada, ¿verdad, ma? A pesar de eso, la gente, mucha gente me decía que yo sí era de joder mucho a la gente, pero no bullying, sino como de vacilarlos, ma. Cuando yo conocí a alguien, ma, sí como que los vacilaba bastante. Entonces, digamos, que siempre tuve como esa personalidad de estar ahí vacilando y diciendo estupideces. Pero ya hasta fue como que salí del cole, que ya como que las varas se calmaron un poco del lado de mi casa. Entonces, fue como que dije, ah, bueno, vamos a ver qué puedo hacer con todo esto, ma. Y fue cuando me di cuenta que podía hacer reír a la gente y que tenía facilidad para que la gente se riera, ma. Y igual, ma, igual que vos, digamos, vos sí lo has, digamos, como, creo que vos lo has aprovechado más. A mí me ha costado un poco más, ma, que era una pregunta que yo tenía, te iba a hacer a vos, ma. Ahora más adelante te la hago, ma. Pero sí, ma, yo creo que, ma, es como hacer un truco de magia, ma. Cuando uno logra hacer un chiste, que uno se inventó de la nada y hace un montón de gente reírse, ma, se siente muy tono, ma. Oh, sí. Sí, y en mi caso, Dave, yo casi no me doy cuenta cuando la gente se ríe. Digo, no me doy cuenta porque hago videos y nunca me doy cuenta. Pero en los shows tú sí haces muchos chistes. Sí, ma, y es que, y eso empezó, Dave, cuando, cuando empecé a hacer stand-up, hace, ya no hago stand-up. Es que ya no hago stand-up puramente, pero bueno, hago lo que hago. Sí, sí, con tus shows de música, digamos. Sí, 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 ahora conmigo la vara, pero yo empecé en el 2016. ¿2016? Sí, yo te empecé a llamar, sí, no sabes, en esa época. Sí, por esa época. Sí, yo me presenté como en el 2018, por ahí, ma. Sí, ma, y Dave, riquísimo, ma, yo soy un ma de guión, es que me encanta escribir, ma, y me siento más seguro. Sí, últimamente te has dedicado más a hacer cortos, digamos, si se le puede decir cortos, por así decirlo, sketches. Sí, 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 es que yo empecé a hacer comedia hace 10 años, pero eran videos más cortos. Sí, con Vine. Desde que todo el mundo empezó a hacer videos más cortos, yo traté de... ¿Te empezaste con Vine, ma? Sí, en Vine. Sí, yo, digamos, yo te conocía a vos, como, digamos, yo te conocía a vos por la música. Bueno, sos compa de Miguel Gómez, y yo estaba en el cole con Miguel, ma, digamos que... Ay, ¿en serio? Sí, ma. Yo estaba en el cole con Miguel, ma. Sí, ma, sí, sí, damos de la misma generación y todo, ma. Madre, no me acordaba. Es que yo no, en esa época, ma, digamos, yo era compañero de ellos en el cole, pero por las blancas que había, yo nunca salía, ma. Entonces, por eso, yo no te conocía, digamos, que en esa época, ma. Ah, ma. Sí, sí, ma, yo soy de esa generación de Miguel, ma. Ok, ok. Sí, ma. Entonces, yo te conocía a vos como, con comedia, ma, cuando salió Vine. Pero te conocía a vos por la música de antes, ma. Que me salió en la película de Miguel, ma. Las canciones tuyas salieron en la primera película de Miguel. Entonces, por ahí era donde te conocía, ma. Un poco. Ma, sí, cuando todo el mundo empezó a hacer videos cortos, como Snapchat, después de Vine, estuvo Snapchat, después de Snapchat, estuvo Instagram. Ajá. Ma, y después TikTok ya, bueno, no hace tanto, pero como que yo traté de diferenciarme de los demás, como decir, ma, yo sé escribir un guión. Ajá. Entonces, yo sé estructurar una historia con cierto arquillo. Sí, sí. Y no soy solo un ma, y que hace, y ya se ríe la gente, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y además de eso, sé que puedo hacer, y que se ríe la gente. Entonces... De hecho, cuando uno se da cuenta, ma, que hacer reír, ma, no es tan fácil como la gente piensa que es. Ajá. Y que hacer un guión, ma, porque, además, la gente puede ver, voy a usar algún video tuyo, ma, que a vos haces y dices, no te voy a cubrir más idiota, voy a hacer esa vara, ma, que se cagan de mí. Y dices, sí, ese ma, ya se siente y, ma, grabemos algo y sale, ¿verdad? Ajá. Pero no tienen en cuenta, digamos, todo el proceso que hay detrás de eso, ma. Sí, y hay mucha gente que es muy buena improvisando. Yo siento que yo no estoy muy bueno diciendo cosas graciosas. Improvisadas. Como se pueden dar cuenta por este podcast. Si llegaron hasta aquí. Entonces... A mí a veces me suele, me sirve más improvisar, porque a veces, digamos, cuando he grabado algo así con un guión, a mí me han salido varas mucho más graciosas cuando me dejan así como... Haga lo que quieras hacer, ma. Ma, siento que me salen como varas más graciosas, ma. ¿Quién me dijo algo muy lindo tuyo? ¿Fue Toby? No sé. ¿Sabes quién es Toby? Sí, 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 Toby. Sí, Toby, creo que me... Saluda a Toby. Que vea este programa, ma. Ahora, bueno, mi nuevo video que lo puse hace unas horas se llama Jabón de Motel, que es un video musical. No está, ma, el susto lo iba a ver ahorita, ma, pero fue cuando llegaste, ma. Sí, ma, lo acabo de subir. Vayan a ver Jabón de Motel. Es una canción, balada, pop, plancha rara. Y, este, el que me ayudó, tuvimos que ir a un motel a grabar y el que me ayudó fue Toby. Ah, ok. Y estábamos hablando de gente buena en stand-up y salió tu nombre. Ah, oí, ma. Hicimos un... Dijimos a Ronaldo, la vez, e hicimos un high five. Claro. Sí. Y lloraron después de eso. Exacto. Y dijimos que qué gato que eras y ahí yo dije, ma, le conté que venía para acá también. Ah, ¿en serio, ma? Sí, ma. Tengo un rato de no ver a Toby, ma, pero sí, yo lo conocí a Toby cuando estaba con Males Quirugalde. Exacto. Sí, ma. Este... Es muy linda persona. Sí, muy toán, es Toby, ma. Saludos a Toby, ma. Sí. Ma, aquí hoy tenemos una sección que se llama, ma, de Preguntaldo, ma. Ok. Pero no hay preguntas. Sí, sí, exacto, ma. Entonces, empecemos de una vez, ma. No entiendo esta pregunta, ma. Nos la dice un compa y dice, ¿quién sería mejor, Kurt Codiando o Arnaldo Cantando? Sí, no sé por qué puso Codiando. Vos sos muy Codo. ¿Será que estás diciendo que vos sos Codo? Entonces, me tiraron tu actividad hacia mí y me ibas a cantar y te la... A menos de que este, ma, me conozca por el brete, que yo soy ingeniero en sistemas y crean que yo todavía... Ah, Cody, ya. Sí, me imagino que anda... Hasta ahorita me acaba de llegar eso, ma. Qué rápido, ma. Y supongo que es eso, ma. O sea, voy a asumir. Es que es eso. Es que no reconozco el nombre de esa persona. Yo no tengo... Ok, la respuesta es sencilla. Por modo de mi lado, yo no tengo el... Yo no soy inteligente en cosas para entender eso, ma. Yo no... Yo tampoco, ¿verdad? Yo soy un tonto en un montón de cosas. Bueno, pero yo canto... Pero cantar no tiene nada que ver. Sí, pero yo no sé cantar, ma. Con inteligencia. Sí, pero digamos, tenés la habilidad para cantar. Yo, pero yo sí que para cantar, ma, me gusta mucho cantar. ¿Cuál es tu banda favorita? No me digas, ma, yo oigo de todo. Todo el mundo dice eso. Sí, exacto, ma. No, dejen de decir eso. Dejen de decir, yo oigo de todo porque todo es diferente para todo el mundo. Es correcto, ma. Yo oigo de todo. ¿Y qué es todo? Sí, dígame. Yo oigo desde Linkin Park, ma, está metálica. Es como... Es como en la misma avenida, ya sigamos, ma. Es como muy cerca, ma. Se me dice así, como escucho yo, Linkin Park y entre el fin de semana me pongo a subir rancheras. Yo me decía, bueno, está amplio el asunto. Igual son dos ejemplos, nada más. Sí, ma. Mi banda favorita. Ajá. Ay, pucha, ma. Yo no le canto a lo que me da más favorito. Hay mucho bullying aquí, ma. Voy a decir que Foo Fighters en un momento, ma. Lo escuchaba bastante, ma. Foo Fighters. ¿Cuál es tu disco favorito, Foo Fighters? Sonic Highways. Me gusta bastante. ¿En serio? Nunca lo oí. ¿Nunca lo escuchaste? No, ma. Yo, Color and the Shape, yo soy por la edad que tengo, verdaderamente. Sí, vamos, Color and the Shape es el más chido de ellos, ma. Me gustan This Nothing Left Plus también. Pero, digamos, para mí llegaron bien hasta ahí. Después de eso, ma, como que cajeron un poco. Entonces los dejé de escuchar un poco, ma. Sí, sí, sí. Sí. Creo que eso es lo que otro puedo decir, ma. Siempre que me preguntan así, como, ¿cuál es mi algo favorito, ma? Me quedo en neutro, ma. Sí, no sé por qué. ¿Cuál es tu plato favorito? Que vos decís que más cumplidos has recibido o recibe, para decirlo un verbo presente, cuando cocinas, que vos decís, ma, esa es mi especialidad. ¿Mi especialidad, ma, eh? Jue pucha. ¿Ustedes qué dicen, ma? A mí me dicen, ma, a usted le sale muy bien Pink Floyd. Y yo es como, ya, yo ya sé que Pink Floyd me sale muy bien. Ajá. Ah, ma. ¿En serio, ma? La semana pasada, la vez pasada, ma, hizo una sopa azteca que vino a susurro. Ma, y nunca, nunca había hecho sopa azteca, ma. Ma, y quedó increíblemente deliciosa, ma. Y ya que estaban denunciando los brownies, hay brownies, ¿quieres uno, ma? Y así puedes... O sea, me lo llevo. No me gusta comer dulce antes de salado. Ah, bueno, está bien. Entonces se lo llevo ahora después de postre, si quieres, ma. Sí, porque me va a cagar la experiencia del pollo. Sí, sí, sí. Entonces no voy a hacerle eso al show, ni tampoco a tus televidentes, a Naldo Key. Allá en casita. Ajá, ma, que usa televidentes, ma. Dime, ma, pueden verlo en el tele también. Sí, exacto. ¿Cuál es tu banda favorita, ma? Ma, esta. Face to Face. Face to Face. Es que, ma, qué difícil. Face to Face, Face No More. Face No More es bien bueno, ma. De ahí... ¿Pereíamos así, carajillo? Ma, no puedo contestar esa pregunta. Es que yo he sido tan fan, 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 obsesivo de la música, que tuve, pues, demasiadas etapas, pero el carajillo siempre ha sido de metal, metal o punk o rock o algún tipo de rock o... Pero también pop, como George Michael, ma, o solistas como John Mayer. Sí, pero vos, vemos, cuando te viste en unos conciertos, vos, ma, tocas de todo, ma. Sí, últimamente he estado tocando de todo. Literal. No tan de todo, pero... Pero digamos, sí, trato de meterle unas piezas ahora que son para... Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama el perro? Me encantan, me encantan los perros. Eh... Me encantan los perros. Ese es Pipu, ma. Pipu debe estar harto porque ahora los estuve tocando demasiado, porque es que me encantan los perros. No, no voy a aclarar, ma. Yo siempre... Dale un beso, ma. Dale un beso, ma. Es que ahora los estuve chillando tanto Que Vieran como estaban con Kurt Estaban vuelto locos Perdón, es que a mí me ponen Tengo una salchicha aquí, vean Vean la salchicha que tengo aquí Perdón, si alguien ha hecho ese chiste antes Borren a este hijo de puta Yo no quiero hacer el chiste que hace todo el mundo En realidad es la primera vez que alguien dice Vean la salchicha que tengo entre las piernas Ok, este Kurt, ¿te gustan los perros? Me encantan Gustar es un verbo, la verdad, muy Muy amplio Muy limitante, diría yo Muy limitante Si vos tuvieras la oportunidad de dormir con un perro, ¿cuál sería? Él Pero bueno, es que siempre digo lo mismo Mi papá era juez de exposición de perros Los domingos teníamos que ir a Exposiciones de perros con mi tata Era criador de boxers Y aparte de eso teníamos Este Diez boxers en mi choza Me santuré un poco los perros, pero Pero me encanta tomarles fotos, mae Dice, mae A ver, otra pregunta Dice El Vine favorito de Kurt ¿Cuál es el Vine que más te gustó, mae, o el que más recordás? Qué retro, mae, ok Vine, para los que no saben, era una aplicación Que debido a usted 6 segundos Bueno, mae, ¿ustedes saben qué es Vine? 2013-2014 Sí, hombre, ok, sí No, es que esto me hace unos carajillos Es precursor de TikTok, ¿verdad? En el 2013-2014 y pasé su comedia En esa aplicación Es más, tenía 5 años en el 2014, mae Sí, exactamente A ver Ni fuiste a la hispanidad Celebrar el gan en la selección No, mae No estabas tomando ni nada Mi Vine favorito Creo el Por decir alguno El que reproduje en TikTok hace poco Desde que los chicos Que todo sabe más rico Cuando uno dice Diminutivo En la vara Entonces uno dice Mae, ¿quiere gallopinto? ¿Pintico? Sí, gallopinto con latilla No ¿Y pintico con su latilleta? No sé si me acuerdo, mae Entonces Sí, claro, de Mae Esa creo que es un buen Vine Sí, mae La historia y experiencia Más pipi que le tocó pasar En un show de lo que sea Entonces es para vos Porque es un show de lo que sea, mae ¿Más pipi? Una vez fui a tocar a la Lincoln En serio Y fue en la época de Vine Ah, sí, mae Eso es tan pipi, mae Donde hay Mae, es con tanta plata, mae Que han visto O sea, eran carajillos Con tanta plata Que han visto a sus papás Tratar A sus empleados En lo que sea Con tanto desdén Que creo que nunca había usado Esa palabra en mi vida Que a mí me agarraban Me ponían como si fuera un Un maniquí Ajá Y además lo Mae Me empezaron a poner callares Sombreros, mae Sí, si usted le muñeco a ellos, mae Cante Mae, By Jaga Vines By Jaga Vines By Jaga Vines Y yo como By Jaga Vines Pero todo fue como una Como Yo no puedo ni reaccionar Yo estoy con la guitarra Me cagó en la plata Baine mono, baine Baine mono Sí, mae O sea Que fue De las barras más humillantes Que pasaban en la vida Mae Y yo le dije así, yo le dije, yo no sé qué quiere decir que un baile haga vines. ¿Pero en serio te decían eso? Ah, maje, sí. ¿En serio te decían eso? Me dijeron eso una vez. Y me pusieron, o sea, sin preguntarme, maje, que voy a ponerse esta vara, no sé, era para un partido político. Maje, me ponía la vara y yo no podía mirar, yo dije, maje, eso es un chiste, esta vara. Esa es la vara más humillante que me ha pasado. Falta de todo, maje. Eso estaba muy chistoso. Mira, en un show, maje, ¿qué es lo peor que te ha pasado, maje? Montaña me lo preguntó, le hiciste, le preguntó, ¿cuál ha sido tu peor show, maje? Estándar, maje. Es que hay mucha, hay mucha diferencia, maje, de uno y lo otro porque yo siempre digo lo mismo. No existe stand-up comedy de fondo. No. Existe música de fondo. Entonces, si toco un concierto y la gente no aplaude, digo yo, bueno, sé música de fondo porque yo sé que yo canto lindo. Todo bien. Me ha pasado, digamos, ahora bien, que me contratan para eventos, que la gente quiere charanga, maje, y me ha gritado, ¡charanga! Como diciendo, maje, quítese. Pero hace mucho no me ha pasado ahora. De stand-up comedy, lo peor que me ha pasado es eso, que la gente esté hablando un puchazo. Es humillante, la verdad más humillante. ¿Te acuerdas del peor, maje? Me ha pasado recientemente eso, maje, que tiro mis chistes, que yo digo, maje, esto siempre, siempre pega. Y hoy no. Y no pega. Y es como, ¿y ahora qué hago? Ajá. Este es el mejor chiste, ¿y ahora para dónde agarro, maje? Sí, es como estar cogiendo con una cabra, ay, no, perdón. Es como estar cogiendo con una cabra, maje, y que te diga, maje, y yo diga, maje, esta es la lección, esta es la pinga más grande que tengo. Ah, ma, igual es pequeña. Y ahí corté otra vez, porque no podemos poner eso que yo acabo de decir. Guau. Si va a salir, digamos, me. Tal vez en el Patreon de... No, si va a salir, maje. Si sale, maje. No, maje. Oh. Haga seguir, Kurt. Agamá, agamá. Agamá, es maje. Mi sonero. Dice, maje, ¿de dónde se inspira para tener tantas ocurrencias y creatividad, maje? Ay, qué linda pregunta, me gusta cuando me... Cuando lo cuestionan a uno. Yo siento que aquí pueden poner música como existencial. Adelante, Jeremy, usted le pone ahí la música. Como lo más... Yo siento que mi terror a la existencia es tan grande que yo desde que soy carajillo tuve que hacer chistes para quitarle la seriedad a todo esto que ustedes creen que entienden, pero mentira. No lo entienden. Y yo tampoco. Y yo hago toda esta mierda para distraerme de ese vacío e incertidumbre. Que llamamos vida. ¿Para tú me noto, maje? Pero es cierto. Pero es cierto. ¿Es en serio, maje? Sí, es en serio. O sea, yo creo que me aterroriza tanto la vida y la existencia que mi... ¿Pero en qué sentido, maje? ¿Te aterroriza la vida y la existencia, maje? Yo soy, maje, muy ansioso y la incertidumbre de no saber y todo eso, maje. Entonces, al final... ¿No te consideras una persona segura, maje? No. No me considero una persona segura. Para nada. Tengo 20 años de cantar y todavía voy a conciertos y me estoy tirando pedos de los nervios. De vacíados pedos. Se dio. Entonces, nunca se pongan atrás mío de un concierto. En serio, maje. No sé por qué se los digo. No me prueben. Maje, ¿cómo querés vos que superas eso, maje? Porque, digamos, lo pregunto, maje, porque a veces a mí me pasa igual, maje. Yo no soy una persona que yo diga, maje, este maje se sube ahí a hacer la barra y se... Y lo aparentas. Y lo aparentas. Sí, pero exacto, maje. A mí me pasa lo mismo, maje. A veces yo estoy dentro de un show y yo voy a puta, maje. Espero que se ríe a la gente, ¿verdad, maje? Y es tenso. En el caso tuyo, yo lo abarco un poco más, maje, porque, bueno, más allá de los conciertos cagadas y los estantes, maje, haces un montón de cosas, digamos, a nivel audiovisual, maje, los videos y todo eso, maje. ¿Tienes inseguridad de hacer esas barras? ¿Y cómo las superas, maje, si fuera el caso? Sí, bueno, la verdad. Hay una razón por la cual yo hago videos y no empecé haciendo stand-up comedy. Porque la gente no me ve haciendo lo que estoy haciendo. A mí me da pena hacer esas barras en público. Sí, pero las ves en público, maje. Muchos videos tuyos son como... Sí, digamos, el automercado que hice el otro día, que lo viste, maje. Yo estaba tan estresado de que tenía que tener ese video. A mí me lo más me dijeron, a las tres y media hagamos esta vara y a las cinco y media yo ya estaba en el automercado. Vestido de ninja. Vestido de ninja de esa vara, maje. Y no me importó por la razón de que me ganaba la responsabilidad. Como, maje, tengo que tener esta vara a las siete y media, tengo que tener este varete y no termino nada siquiera. Entonces ahí no me importó. Pero los videos a mí me... Sí, maje, todo, en dos horas. ¿En dos horas, maje, hiciste esa vara? Sí, maje. Bueno, si es que fue muy rápido. Ya, me fui a mi choza, lo edité y se los dios, maje. Pero bueno, entonces sí, maje, a mí me... Te gana más la responsabilidad que la inseguridad, digamos, o la vergüenza. Sí, en ese caso sí, en ese caso sí. Si hubiera sido un video mío, yo no hago esa vara. No, no, viene alguien, viene alguien, viene alguien. Otra vez. No, viene alguien, viene alguien. ¿Y con quién ya vas, maje? Y con Pau, sí. ¿Pau la que te graba? Sí. En ese caso me creo a mi hija, la mayor. Maje, pero... Pero también ves otra cosa. A mí me da vida, maje, y es mi combustible de vida, la creatividad. Mi psicóloga, mi ex... Bueno, mi psicóloga que tuve por un tiempo me decía que para mí la creatividad era Dios, porque yo no creo en Dios. Yo soy como agnóstico, ¿verdad? Entonces yo no creo en el Dios, que es un 99% de las formas que se dice Dios. Entonces yo me decía, maje, Dios es tu creatividad, y yo, maje, totalmente. O sea, yo cuando estoy haciendo algo, creando algo, o como decíamos ahora, inventando chistes, o actuando, editando, y todo eso, maje, es una razón de vida, totalmente. O sea, me inyecta vida y es una razón, literalmente, para vivir. Maje, ¿y en algún momento has tenido así como problemas con... como estar seco creativamente? Maje, me dan picos siempre de creatividad, y no tanto de estar seco creativamente. Lo que se me quita es la motivación, o el drive, si nos está viendo gente en Escazú. O en Lindoro, no es una cosa que nos vea en Lindoro, maje. No, ok. Drive. El drive, sustantivo. Drive es manejar, pero drive es como... El impulso. Exacto. Como sustantivo. Es, este, sí, como impulso, como motivación. Eso sí, me dan cero ganas de postear cosas, de interactuar con la gente. Se me sale al lado introvertido un pichazo, maje. No me dan... ¿Qué va a ser, maje? Porque mucha gente que hace esto, maje, tiende a ser un poco introvertida. Y la gente dice, ¿cómo usted es introvertido, maje? Si usted hace eso, maje. Igual a mí, maje. Yo le digo, no, es que yo era muy introvertido en el cole. Y eso es como, ay, maje, maje. Y a veces la gente me dice, maje, usted tiene cara de culo. Y yo, pero es que no es porque yo sea como mi mierda, maje. Es que yo soy introvertido, maje. O sea, a veces es como llegar a hablar a alguien así como... Como, hola. Ya estoy, no sé, como conectado siempre en el jaime. Total, totalmente. A mí me pasa mucho, pero también porque... Como la gente sabe que yo soy de... Me llamo... Que, por cierto, ese es mi nombre real. Es Kurt Dyer. Sí, porque hay mucha gente que dice... Yo me acuerdo que alguien una vez llegó y me dice, ¿Vos conoces a ese manje? A Kurt Dyer. Y yo, sí, sí, yo lo conozco. Pero ese man no se llama Kurt Dyer. Y yo le digo un pichazo. Y últimamente me lo ha dicho un pichazo. Maje, yo... Ese es mi nombre, maje. Sí, le digo, maje, pero ¿dónde sacó usted que ese man no se llama Kurt Dyer? ¿Ese man no se llama así? No, ese man no se llama así. Y maje me sacó toda una historia ahí conspiranoide, maje. Y yo, maje, ¿me asombra su nivel de convencimiento? No quiere, el maje no quiere. No, el maje no puede, el maje no logra, maje. El maje no dice, jamás alguien se puede llamar Kurt. Y además Dyer, maje. Sí, 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 sí. ¿Y el apellido dónde es? El apellido es irlandés, pero mi familia es peruana. Y cinco generaciones para arriba, creo que había un irlandés por ahí. Pero mi familia ni habla bien inglés, ni nada. No es como que todos son pelirrojos y... Bueno, a Steph le pasa igual, maje. El apellido de Steph, el segundo apellido de Steph es Abrams. Ah. Entonces mucha gente... Con JJ. Ajá, más o menos. Entonces la gente lo asocia por ahí, entonces le dicen... Y ella dice Abrams. ¿Verdad? Ese es el apellido, Abrams. Y la gente le dice, ay, ¿dónde es ese apellido? Abrams. Ajá. Ahí me dicen Kurt, en Indora. Me dicen Kurt. Por supuesto, maje. Y yo, es Kurt. Sí, exacto. Y el solo le dice, no, no, es Abrams. Y dice, ah, sí, no es Abrams. Ajá. ¿Dónde es su familia, maje? De Chepe, maje. Toda la vida, maje. Entonces, sí, maje. Pero lo que sí es eso, para mí es muy fácil que me digan que tengo un cara de culo, porque es muy fácil... Es muy fácil llegar a la conclusión de que soy un... Es más fácil decir, este maje es un dolor de picha, decir, maje, es una buena gente. Y yo me considero un maje muy buena gente. Maje, es una buena gente, maje. Digamos, yo que he conocido gente del medio. Ajá. Digamos, yo conozco gente que uno dice, maje, este maje es un comierda, maje. Pero conozco, maje, nunca me llegó esa vibra de decir, maje, este maje me va a caer mal. Siempre fue como muy... Yo tiendo a darle a la gente como el beneficio, la duda con eso. Y si alguien me cae mal por algo, soy lo suficientemente introspectivo de decir, y maje, mira, ¿por qué me cae mal ese maje? O sea, como, no sé, si veo un maje ahí en la playa, como en típica vieja, que es como... Ese maje me está engachando. ¿Por qué me cae...? No, no, ni siquiera me está viendo. Y yo lo veo como yo, imbécil. Y yo, ¿por qué? Ok, ok, Kurt, ¿por qué me pareces un imbécil? Porque maje tiene un cuerpazo. Y se yo llegué en tanga y yo, no. Es pura envidia. Ah, ok. Entonces, deje de ser tan bañazo. Entonces, yo me analizo a mí mismo porque alguien me cae mal, maje. Maje, ¿cuánto estuviste vos? Porque, no sé, tal vez se esté metiéndome donde me tenga que meter, maje. No, me metí donde querás. ¿Cuánto has estado en terapia vos, maje? Porque esas cosas que estás diciendo, maje. No, es que ese tipo de cosas que decís, se nota que es alguien que ha llevado un brete, maje. No, pero yo he sido así siempre. ¿Ah, sí, maje? Sí, sí. Es que yo estoy de psicología, para empezar. Ah, ok. Yo tengo un título de psicología. ¿Yo no sabés cómo saber esto? Ah, sí, sí, sí. Yo estuve de psicología del 96 al 2001. Y licenciatura y tal ahora. Ah, maje. Solo que nunca practiqué. No sabés cómo ser psicólogo, maje. Nunca practiqué. Doctor Kurt Dyer. Exacto, maje. Se le necesita en terapia de choque. Maje. Terapia de shock. Kurt Dyer. La terapia de shock. Eso sería una línea de ligadura. Venga y le doy terapia de choque. Exacto. Exacto. O sea que lo sabes estudiar en psicología. Sí, y entré a terapia por ataques de pánico y ansiedad cuando no era popular todavía tener eso. Exacto. Yo ni sabía qué era lo que tenía y me estaba volviendo loco por un mal ride de hongos. Y por ahí en otro podcast conté eso, no me acuerdo en cuál. Busquen ahí Kurt Dyer hongos. Ah, en el Dugalde. Fue un mal ride de hongos y probé hongos con Valerón. Esa es otra. Esa sí la escuché, maje. Otra acto curioso. Pero bueno, entonces estuve muy mal, maje, con depresión por muchos años, depresión, ataques de pánico, ansiedad, sin saber qué me estaba pasando. Pensé que me estaba volviendo loco. Y una vez dice, ay, maje, estoy volviendo loco. Pero ustedes no saben lo que es de verdad decir. Me estoy volviendo loco. En serio, me volví loco. Y es espantoso. ¿Qué fue el punto de quiebre, maje? Para decir, creo que sí mejor busco ayuda, maje. Maje, mi exesposa me dijo, bueno, no era mi esposa, pero me dijo, maje, usted lo que tiene son ataques de pánico. Y yo, ¿en serio? Y es que yo estudiaba psicología en esa época. Entonces yo estaba muy, muy maliado, maje. Todo lo que estudiaba yo decía, maje, soy psicótico, soy esquizofrénico, maje, puta, qué mierda. Y entonces empecé a ir y mi psicóloga me corroboró. Pero bueno, igual como que me corroboró a la que tenía ansiedad, un trastorno feo de ansiedad, no hacía que se fuera la ansiedad. Y pasé con ataques de pánico. Yo pasé con un ataque de pánico constante por 10 años, podría decir. Sí, maje. Sí, sí, que se quitaba. ¿Y cómo hacías para vivir, maje? De ahí, maje, exactamente. Pero el lado bonito de eso es que... ¿Y en ese momento verteabas? Sí, maje, trabajé en Procter & Gamble, maje. En esa época, 2001 al 2009, en 2009 renuncié para dedicarme a la música. Ok, maje. Y él tiene un final feliz porque ahora soy un hombre pleno, autorealizado, agradecido, consciente. Quiero que sepas que Kurt está hablando en serio, porque yo creo que la gente te está acostumbrada a ver... Sí, sí, maje. No, es que la gente te está acostumbrada a ver a Kurt en un papel de charanga, del vacilón, maje. Pero yo conozco a Kurt y sí está hablando muy en serio, maje. Sí, maje. Y hago ese switch muchas veces entre una vara y otra y la gente no cree. Pero tengo un lado muy mindfulness, meditación, contemplativo. Sí, sí, por un lado, por un lado. A veces lloro cuando veo árboles movernos con el viento. No, en serio. Y tengo esa vara como de que paso fluctuando entre una vara y otra. Ajá. Y entonces soy un hombre súper feliz, autorealizado, maje con mis hijos, con mi novia, que es Tantuanis, con mi carrera. Tengo todo lo material que necesito y más. Tengo salud. Y qué más puede uno pedir, maje, ¿no? Hago arte. Bueno, cosas que para mí son arte. Y que la gente las aprecia, me las aplaude. Entonces, como siempre termino llegando a este punto de agradecimiento. De agradecimiento y de verdad. Entonces, pero me gusta dejarlo muy claro. Porque si yo me muero de vuelta en mis hijos, me gusta que la gente sepa que me he feliz. Que lo último que dijo fue eso, sí. Ajá. Y eso, mira, a subir los ratings, maje. Hasta el río, Arnaldo, maje. Hue puta, maje. Vamos. La última entrevista. Vamos. Y, maje, sale en la esquina. Me le cortaron los frenos a Kurt, maje. Hue puta, maje. Maje, sí. Ah, maje, ¿qué tal, maje? A veces, yo te conocía, maje, pero nunca había tenido una conversación así con vos, maje. Sí, el otro día, el otro día, no, el otro día, pero como Raúl Cabrera, ¿verdad? Siempre que pienso el otro día, pienso en Raúl, en que él dice el otro día. Ah, sí. Pero sí, el otro día le dije a mi tata, mi tata me venía aquí. Y muchos de mis traumas en mi vida fueron porque mi tata tuvo que irse del país cuando yo era un carajillo. Y fue un trauma de abandono espantoso en mi vida. El otro día le dije a mi tata que vino aquí y le dije, maje, soy el hombre que quiero ser, maje. ¿Se imaginan decirle eso al tata? Y conste, se lo dije casualmente. Sí, sí, sí. No fue con papi, tengo que decir. Póngame atención a esto. ¿Pero qué tengo que decir, tata? No fue así. Estaba en una conversación y le dije la frase, soy el hombre que quiero ser, maje. ¿Se imaginan decirle eso al tata? Y es, son pequeños regalos que me da la vida, maje. Yo creo que el hecho solo de aceptar, bueno, no aceptar, de, sí, como de aceptación de que, maje, justamente soy la persona que quiero ser, maje, sin tener que aparentar nada ante nadie, maje. Y estoy diciendo todo lo que me dijiste, maje, que sos una persona plena, maje, que sos agradecido y todo. Maje, llegar a ese punto, maje, muy poca gente, maje, puede llegar y decirlo abiertamente, maje, soy todo esto, maje, me siento feliz. Y es porque, como ahora dijiste, maje, yo me he metido a los cuartos oscuros de mi vida, maje, y me han asustado tanto, maje. O sea, y he llegado a niveles de números negativos de autoestima, de valor propio, maje, o sea, no sé, maje. Al final, como estaba ahora una vez, y sobre todo a estas edades, digo, maje, la gente que piensa lo que piensa de mí, maje, yo sé quién soy, ¿me entiendes? Y decir, yo sé quién soy, la gente que me conoce sabe quién soy, porque es muy fácil juzgar y también es muy fácil agarrar dos, tres, cuatro, cinco factores de voz y decir, ama a este maje. Como que yo, fucking Jeremy, ahorita lo acabo de conocer y que diga, ok, este maje tiene una camisa Nissan, tiene un tatuaje de, ¿qué es esa picha de dos mil, dos mil cuatro? Tiene esos tenis, ok, tiene este porte, estoy viendo como, entonces, yo de pronto hago, matemática, Ok, esto es Jeremy. ¿Qué? Maje, eso es el maje, y entonces yo hago ese, de pronto yo hago ese juicio, pero muchas veces porque a mí me sirve. Vamos por la vida siendo directores de casting de esta película que vemos y decimos, maje, este maje es este, este maje es el malo, este maje es el bueno. Este maje puso esa barra, maje, de pro-Palestina, entonces es automáticamente bueno. Este maje, este, tenía un perro en sus brazos, automáticamente bueno, este maje, no sé, adelante, se sube bien con alto, automáticamente es una mierda de persona. Entonces, y así pasamos, maje, dándole sentido a esta hipoputa película que proyectamos en esto, maje. Porque al final son los que están proyectando esas barras, maje, las personas, maje. Y eso es el, maje, yo creo que cuesta mucho que la gente llegue a darse cuenta de que son proyecciones de cada quien, lo que está viendo, lo que está reflejándose. Entonces, wow, qué profundo se me ha llegado hoy, maje, nunca hemos llegado tan profundo en este podcast, maje, me siento, me siento bien, maje. Ay, maje, qué. Maje, sí, pero yo, yo paso fluctuando como, como decía ahora la pregunta, entre, entre lo absurdo de la vida que me da, que yo soy igual que vos, y igual que Ugalde, y Pablo, y todos, yo tengo cerebro comediante, y para nosotros nada es sagrado. No. Bueno, yo le saco chiste a todo por la, la alegría que me da chiste, y porque sé que todo es, lo absurdo, como yo lo dijiste, maje, lo absurdo de la vida, maje, todo es, creo que, bueno, es como súper cliché, creo yo, maje, pero casi siempre lo cliché es real, ¿verdad? Digo, maje, que la vida es un chiste en general, o sea, es muy absurda la vida, maje, como para tomársela tan en serio, maje, creo que eso es donde se resume todo, maje, por eso es que uno, yo siento, creo, siempre he querido, maje, que uno debería hacer chiste de todo, maje, porque al final de cuentas, maje, uno puede hacer un chiste de todo, maje, bien hecho, claramente. Sí. No simplemente cagársela a alguien por cagársela, maje. Eso es otra vara. Exacto, maje. Eso es mala intención y... Sí, sí, sí. Grande ser. Muy bonito. Humor negro y que nada más están siendo ofensivos y ya, maje, que eso es una línea muy grande, maje. Pero bueno, es otro tema, maje. También antes era como que a mí me dio tanto miedo la seriedad de la vida, de, digamos, yo no quería salir del cole, ya me acuerdo, yo no quería salir del cole. Digo, maje, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo no sé hacer nada. Que a mí toda esa vara de vacilar de varas, por lo menos en mi cerebro me daba como... Yo me distraía. Ajá, ajá. ¿Vos siempre quisiste estudiar lo que estudiaste o...? Ay, ma, veras que he llegado a ese punto en mi vida, maje, porque... Listo, yo creo que vos vas un poco más adelantado en esa... Vos eres cuarenta. Cuarenta. Uno. ¿Vos? Cuarenta y siete. Sí, maje. En el sentido, y me refiero más un poco al nivel de aceptación de la vida de uno, maje. Creo que de la forma en que... Igual, y esto no lo digo, maje, culpando a nadie, simplemente fue lo que yo decidí escoger, maje. Decidí creer, mejor dicho, maje. De, maje, sí, si escojo esto, va a ser el camino de vida, maje. Y Dios guarde me salga de este camino de vida, maje, porque eso es lo que es, maje. O sea, si usted estudió psicología... ¿Te referiste a los sistemas que estudiaste? Yo estudié primero optometría, maje. O sea, sí, digamos, yo me casé con el sistema de... Yo estudio esto, maje, si estudio esto es porque con esto voy a vivir, ¿verdad, maje? O sea, jamás Dios guarde. ¿Cómo va a cambiarse de carrera, maje? Jamás. ¿Cómo se va a cambiarse de carrera, maje? ¿Qué clase irresponsable es usted, maje? Si empezó una carrera y terminó... O peor aún, estudiarle y no dedicarse a eso. Ah, sí. ¿Cómo le va a hacer eso a sus papás, maje? Ah, sí, sí, sí. Ese tipo de cosas es de las que yo creo que mucha gente aprendió a vivir, maje. Y creció con esa idea, maje. Hasta con el tiempo, cuando empecé a hacer un... autoanálisis, tal vez yo no he llegado a puntos... Si he estado con depresión, si he estado... Nunca me dieron ataques de ansiedad, maje. En el 2010 tuve depresión con antidepresivos y todo, maje. Me dijeron, maje, sea feliz. Y yo, ok, maje. Gracias. Maje, ¿cómo no lo había pensado, weón, maje? El problema con eso no va a ser un autoanálisis de uno, ¿verdad, maje? Como decir, maje, porque estoy mal, maje. ¿Será esto, maje? ¿Será lo otro, maje? Entonces, hasta que uno realmente hace un... un viaje introspectivo, maje, digámoslo así. Y uno dice, ah, mira, maje. Claro, esto es lo que no me tiene bien, maje. Entonces, dije yo, ok, maje. La carrera no me gusta, voy a estudiar otra cosa, maje. Entonces, yo estudié otra cosa, maje. Yo soy optometrista y también soy ingeniero en sistemas. Entonces, digo, maje, esto es. Y en ese, por ahí, ese cambio, maje, fue cuando empecé a hacer stand-up. Y digo, mira, maje, tengo habilidad para hacer reír a la gente. Pero no, eso, maje, jamás, maje. Yo no me puedo dedicar a hacer reír, maje. Eso son los payasos, maje. Esa barra, maje, que uno, maje, realmente es de la crianza de uno. De algún lado lo agarró uno. De pensar, ah, sí, maje. Es que, jamás, maje, ¿cómo sabe qué era usted? Hacer música, maje. ¿De qué va a vivir? ¿Te vas a morir de hambre, maje? ¿Cómo vas a dedicar a hacer reír? En mi época no era una opción, ni siquiera. Exacto. Ahora todavía hay más herramientas, creo yo, maje. Pero en el momento en que te hiciste hacer música, fue como, y, maje, uy, rata, maje. ¿Estás seguro, maje? ¿Ya eras papá en ese momento? Sí. Sí, yo renuncié a mi direte y tenía, bueno, en esa época dos hijas. A mí a veces me dicen, como, maje, qué gato se saltó al vacío, maje, de la música. No, 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 no. Yo ya estaba, yo ya estaba cantando y ya me había hecho mi nombrecillo. Por supuesto. Mi nombrecillo. Desde el 2004 fue mi primer concierto en un bar y en el 2009 renuncié, pero yo nunca había considerado renunciar. ¿Qué te impulsó hacerlo, maje? Los ataques de ansiedad, maje. No, no, no. A mí ya ahí me estaba, ya estaba como agarrando un poco de fuerza, como si me había pasado ya la depresión. Y, maje, fue, curiosamente, cosas que no pasaron. Un manager, un maje que me dijo, quiero ser tu manager y te voy a pagar 800 dólares por concierto. Y yo, ¡y, maje! Sí, maje. Y también estaba, otra cosa curiosa, la promesa de salir en la película de Italia 90 de Miguel y yo iba a ser Gabelo Conejo. Ajá. Eso, y además, había noticias. ¿Pero fue el año 2009? No, fue después. Así es, ¿verdad? Le hizo hasta después. Sí. Pero Miguel me dijo, esa vara, el sanatorio también estaba, la promesa ahí. Pero eso sí fue en esa época. Sí, pero igual esa vara no me iba a dejar, ni siquiera dejar harina. Fue como, y también otra motivación fue que mi librete ya no me estaba gustando. O sea, como me pasaron de equipo y. Sí, sí, yo estaba destinado. Sí, maje. Entonces, esa vara fue lo que dije yo, y, maje. Bueno, y también divorciarme. Me acababa de divorciar. Entonces, también no tenía que consultarlo con mi, con mi doña. Entonces, yo, maje. Pero no te preocupaba, digamos. ¿Pero a qué me dedico a la música, maje? Pero no te preocupaba, digamos, la cuestión de dinero. ¿Cómo ibas a hacerme? Maje, sí, empezar las clases de guitarra también. Ah, sí. Y la vara se fue me iba acomodando y cuando me di cuenta, ya estaba ganando lo mismo que ganaba. ¿En el cuarto? Yo renuncié porque yo ya estaba ganando lo mismo. Ah, ok. Con conciertos, por hobby, que lo que ganaba en Procter siendo jefe. Sí, yo creo que ese es un punto que a veces la gente no piensa, ¿verdad, maje? Como, este man fue que se mandó así, sin tener nada, ya listo, maje. O sea, ya estabas ganando lo mismo, haciendo el mismo brete, maje. Sé que suena como una historia, ¿verdad? Como triunfal. Y uno siempre quiere tener su historia del. Por supuesto. También es el héroe, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Pero, pero no, no. Yo ya estaba medio montadillo y todo, pero igual me da dos hijas. Sí, sí, tampoco es que le estabas pasando bomba, maje. Renuncié, sí. Renuncié y después ya, puta, viví. Sí, creo que la gente a veces también no piensa como en lo difícil que es. Como ahí, sí, renuncié, pero tampoco fue que llegué al día siguiente sobre las cárceles, ¿verdad, maje? O sea, ahí también incluía mucho brete eso, maje. Bueno, pero lo lindo que fue esa vara de pasar en una oficina, maje. Todos los días. Por imaginarme. A de pronto decir, renuncio. Me dan también mi cheque de que renuncie a ir a la vara, maje. Y de pronto así, tengo que ir a bretear y mi brete es cantar, maje. Sí, lo que te gustaba. Entonces me autosaboteé y me da la torta. Salió mi chiquito, mi chiquito, lo más lindo, lo conozco. Ustedes lo conocen, él es más lindo. Me hace gracia que lo dijeras así, maje. Sí, sí, sí. Después de mucha vara que la gente, de nuevo, no se imagina, estoy donde estoy. Entonces es como una vara todavía más gratificante. Claro, maje. Lo que decías ahora, yo nunca estudié música, yo nunca estudié canto, nunca estudié actuación. Y me gano la vida haciendo cosas artísticas. Y nunca estudiaste para escribir guiones, maje, por ejemplo. Exacto, exacto. Todas estas varas son las que me dan una vara que le da total sentido a mi vida. Como la otra cámara se está con. Hubiera quedado muy chido, maje. Déjeme decirle, maje, que si hubiera estado funcionando esa cámara, maje, hubiera sido la toma del año, maje. ¿Verdad? Para un... cuando uno quiere inventar la temporada. Exacto. Que hubiera salido en el reel de la vara de... Ese hubiera sido el tráiler del programa, maje. Picha, maje. Ahora la cargamos, maje, hacemos eso. Bueno, Diosito sabe por qué hacer las cosas. Eso es cierto, maje. Alguien pregunta, maje, ¿de dónde saca tantas ideas para esos videos? Paso pensando cosas esas todo el día. Todo el día yo saco el 1% de los chistes que se me ocurren y a mí me parecen graciosos. Y además es muy importante para mí que yo trato de diferenciarme el resto de comediantes o creadores de videos de Costa Rica. Dirían los papás de antes. Mucho tiempo libre para estar pensando esas cosas enteras. Eso me dicen. ¿En serio, maje? Eso me ha dicho. ¿Cómo se nota que tiene tiempo libre? Estas cosas igual las pensaba cuando no tenía tiempo libre, trabajaba. Exacto. ¿Qué cree que hacía? Ya, digamos, ahí. Y se queda, digamos, la punta, todas las piedras que se le vienen. No. Simplemente de la nave, voy a hacer esto. Pero sí tengo un, digo, viene con vos también, un notes ahí, maje. Un pichazo de ideas. Sí, maje, sí. Y tengo que decir, maje, voy a dedicarle tiempo a esta. Sí tendrá otra anécdota emocionante similar a la del hombre serial en la zona costera, maje. A veces a mí me recibe, yo he escuchado tantos chistes en mi carrera a 10 años de comedia que a veces me dicen X cosas y yo, ¿de qué está hablando? Y me dice, madre, ¿se acuerdan? ¿Ustedes hicieron un chiste de no sé qué? Y yo, no me acuerdo. Pero eso no tengo idea a qué se refiere. No sé, ni yo tampoco, porque yo no tengo ninguna anécdota de un hombre serial, maje. No sé, maje, estoy con, maje, yo no sé. Hombre serial, hombre serial. Por eso se llama Kurt, maje. Por cierto, a eso quería ir ahora, Arnaldo. Sí. ¿No le pusiste Arnaldo a tu hijo, verdad? No. Ok, muy bien. Eso es el primer paso. Jamás le pondría a Arnaldo, mi hijo, maje. El primer paso para ser buen tapa. Es el primer cambio para romper el ciclo que llaman, maje. ¿Tu papá se llama? No, se llama Arnaldo. No, pues igual sos el segundo. Arnaldo y Arnaldo. Yo Arnaldo y Arnaldo se lo hubiera puesto. Arnaldo, Arnaldo, lo hubiera puesto. Así se equivocan, maje. No tiene problemas, como con mi caso, maje, que todo el mundo me dice Arnaldo malparido. ¿Quién es Arnaldo malparido? Digo, güey, maje. La gente a veces cuando no les gusta algo, ¿qué hago? Ah, ok, ok. Me ponen en los comentarios, Arnaldo malparido. Y yo, por eso yo, Arnaldo, maje, se le están cagando. A mí no me afecta, maje. Sí, maje. Yo conocía, hay un nadador que se llama Kurt Niehaus. Ah, Kurt Niehaus, sí, maje. Yo lo conozco. Bueno, lo conocí cuando nadaba. Y el maje, cuando yo lo volví a ver a ese maje ahora, yo me acuerdo, siempre hemos sido el otro Kurt. Ah, ok, güey. Para el maje, yo soy el otro Kurt y para mí, yo me acuerdo que ese maje era buenísimo nadando desde que éramos carajillos. Yo no lo conocía. Pero para mí, él era el otro Kurt. Claro, por supuesto. Y él también es Kurt, no es Kurt. No es Kurt. Entonces, me acuerdo de las competencias, siempre decían Kurt. Ah, ok, ves. Y yo le dije al maje, el maje, ¿tiene un hijo? Ah, no sabía que tenía un hijo. Sí, y le puso Kurt, maje. Ay, no, 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 no. Y yo le dije, maje, ¿cómo le haces eso a tu hijo, maje? A tu criatura, maje. Y maje, a mí me gusta mi nombre. Y yo, ok. Todo bien. Saludos a Kurt. Perdón, a Kurt. A Kurt. A Kurt y a Kurt Jr. Maje, sí. Yo le has puesto a Kurt Jr. Le puso a Kurt, yo ni a puta le pondría Kurt a mi hijo, maje. A mí me gusta mi nombre, pero no se lo pondría a mi hijo. Es que, maje, la gente no lo entiende, maje, la gente no lo entiende. O como me dijo una vez, Mir Catherine, que me dijo, cuando la conocí, me dice, me dice, ¿cómo te llamas? Y yo, Kurt. Y me dice, eso no es un nombre. Entonces, ¿qué es? Una frase. Y yo, bueno, ¿qué he estado haciendo toda mi vida con eso? ¿Y por qué no es un nombre? ¿Cuál fue el razonamiento de que no era un nombre, maje? No sé, pero después nos hicimos amigos. Ok, maje. Y es la verdad, maje. Dice, ¿para cuándo el regreso de Nada? Para nunca. Nada fue mi primera banda de música original. Pero no, no. Ahora estoy diciendo, y así, pero igual le tengo mucho cariño. En esa época, mi música. Y los otros más de la banda. Es que me pinche. No, no. Yo creo que ese fue uno de los más de la banda, maje. Maje, cuando te has tenido mensajes, le tengo que escribir por aquí, maje. No, pero ese fue el principio de mi carrera musical. Y fue la primera vez que sentí algo parecido a ser reconocido y admirado, digamos. Sí. No sé cómo fue con nada. ¿Hace cuánto fue eso, maje? 2012 al 2008. Casi hace rato, maje. ¿De dónde vino el nombre de Nada? Maje. Day, maje. Como les dije ahora, el vacío existencial que sentía yo en esa época. Y todas mis letras eran súper depresivas y ansiosas en esa época. Voy a leerlo como me imagino que mal escribió. Ok. ¿Por qué bloquea a tanta gente en sus redes, maje? Eso me encanta porque es... Eso está recentísimo. Eso quiere decir... ¿Por qué me bloqueó? Ajá. Que lo bloquee. Por supuesto, maje. A mí me vacilan, me tiran varas. Pero cuando me tiran una cara de pichada, yo siempre digo lo mismo. Usted no viene a cagarse en el suelo de mi choza. Esta es mi choza. Si usted viene y se caga, lo voy a echar y no lo voy a dejar entrar otra vez. Entonces me da risa porque... Sí, claramente. O vos o tu compa, maje, me dijeron alguna cara de pichada, se pasaron de la línea, pensaron que yo no lo iba a... Que lo iba a dejar pasar. Que lo iba a dejar pasar. Que fue un chistín, maje, sí. Pero si se caga en mi choza, lo voy a bloquear. Yo le embarraría la cara en la mierda, maje. Para que aprenda un poquito también. Generalmente antes yo hacía eso, maje, pero lo voy a hacer, maje. Ajá. Sí, maje. Ah, yo les conté esto también. Yo les quiero... ¿Vos no te has agarrado con alguien en un show, maje? Me pasó hace muy poquito, maje. Sí, maje. Sí, sí, maje. ¿Y qué hiciste, maje? Es que hay una muchacha, estaba... Esto fue hace dos meses. Pasadita de tragos. Sí, pasada de tragos, estaba en la mesa al frente, maje. Y hay una línea medio delgada, maje, entre apoyarlo mucho a uno, con todo lo que uno dice, reírse. Ajá. Y ya por tapas empezar a gritar. Ajá. Y cuando yo estoy hablando, la vieja no paraba de gritar e interrumpirme. Entonces, ya llega un punto en que la balanza de, ah, maje, que he dicho que estás metida en el show, a... Callate. Ah, maje, ya, callate. Te estás cagando en el show, maje. Te estás cagando en el show, maje. Sí, maje, maje. Entonces, y me puteé con la cabra. ¿Y qué le dijiste, maje? La vieja me... Me asó. Y es que, ¿sabes qué? Es una vara muy importante y estoy seguro que vos sabes de qué estoy hablando. Y es la vara de... Si yo me muestro el puteado enfrente de la gente, hay como cierta morbo. Mami, hay que ponerle... Yo creo que el punto es ponerle a la gente del lado de uno, maje. Porque si te echas a todo el público encima, se fue a la mierda del show, maje. Sí. Pero me voy a desocupar que la gente se ponga en contra de esa persona, maje. Sí, pero la vieja estaba aquí y la gente atrás no podía oír que la vieja estaba haciendo un dolor de picha. Ya. Yo no podía mostrarme puteado con alguien porque la gente iba a decir, maje, ¿qué le pasa a este maje, weón? Ya, 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 ya. Qué dolor de huevos, qué insoportable. Ajá. Mami, era las varas que yo tolero en mis shows y esa vez... Llegó al máximo, maje. Llegó a la picha y me llevó a pedir una foto al final y le dije, maje, jale, maje, jale, jale, jale. Te cagaste en el show, maje. Te cagaste en el show. Ay, ¿de qué juega? Y yo, maje, te cagaste en el show, maje. No me vengas así en mi picha. Sí, la maje enojada también. Maje. Y yo, eso me pasa una vez cada tres años, weón, porque yo soy muy tolerante, maje. Y entiendo que es un chingue y la gente grita y todo lo que harás, pero en esta barra, maje, ya se pasó, maje. Es que hay una línea entre, como decís vos, maje, entre pasarse de verga, maje, entre estar muy emocionado por estar escuchando el show, maje, a estar ahí haciendo imbécil, nada más, maje. A mí una vez me pasó en Mundo Loco, hace varios años, maje. Maje, estaba ahí, estaba, era una de esas noches, maje, que hay un montón de gente, dándole. Y, maje, vi a una maje necia, jodiendo a todo mundo, maje. Pero esa es como, esa sí estaba con ganas de joder, maje. Era la típica maje que quiere figurar. Ajá, total. Maje, yo decía, maje. Sí, 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 la Hecler de Hitler, maje. Maje, yo decía, maje, ¿por qué no se le cagan a esta maje? ¿Por qué no le dicen nada? Yo estaba harto, maje. Yo como público en ese momento. Ajá. Yo estaba en público viendo a los majes que se están presentando, ¿verdad, maje? Y yo también me iba a presentar. Y yo, maje, si esa maje se mete conmigo, maje, yo sí le voy a decir algo, maje. Maje, me estoy yo presentando. Maje, la maje empieza a hacer ruido, empieza como a, ay, que me va muy malo. Eso que lo hace suficientemente duro, maje, como para que uno escuche, ¿verdad, maje? Y, maje. Maje, en una de esas, en una de esas, maje, hago yo un chiste, maje, todo el mundo como, ah, se ríe, maje. Lo que están bajando las risas, la maje tira. Maje, ¿y cuándo empiezas a hacer gracia? A mí eso nunca me ha pasado, porque... ¿Nunca te ha pasado, maje? Maje, yo dije, maje, este, maje, entonces reaccioné inmediatamente. Entonces, yo sabía que la maje estaba atrapa. Y yo, maje, cuando ustedes deje tomar, todo el mundo dice, ah, se ríen, ¿verdad, maje? Y se vuelve la maje y me dice, ni aún así haría gracia, maje. Y yo, ah, vamos a hacer, vamos a empezar, maje. Y yo, maje, y me vuelve y le digo, y yo, ah, coma mierda, maje. Maje, la gente se ríe, maje, porque fue como un buen ride que yo le dije. No, fue como, maje, el picho como mierda, ¿verdad? Fue como, ah, coma mierda, era como no le estoy prendiendo atención, maje. Maje, la maje, entonces, así, moho, carajillo. Maje, ¿qué le digo a su mamá si me lo como? Maje, a mí lo que hizo fue darme risa, claramente, maje. Maje, entonces, inmediatamente le contesté, le digo, nada, porque mi mamá sabe que usted no puede comer mierda tan cara. Maje, ya todo el mundo se cagó de risa, maje. Entonces, yo ya me empute, y le digo yo, maje, si no estoy disfrutando el show, maje, agarro las pichas y se va. Le digo yo, maje, ya usted pagó, me vale una verga si se quiere quedar. Le digo yo, maje, agarro las barras y gane, maje. No le vamos a volver la plata. Maje, nada, yo seguí hablando, maje. Entonces, ya la gente se aplaude y todo, ¿verdad, mi güey? Ya la gente está obstinada, ¿verdad, maje? Y, maje, el chiste con el que sigo después de eso, le digo yo, bueno, hablando de piedreras, maje. Ya eso, maje, se echó, maje, la maje se levantó y se fue. Y los compas de la maje se quedaron. Y ellos, maje, me van a buscar a pichas y a ver después del chivo, maje. Ah, no, maje, pero tienen que entender algo, maje. No, no, nomás de uno, maje, al final de la barra llegaron a disculparse, maje. Se disculparon conmigo y todo, maje. Y fue como, no, maje, buena vida. Y los maje, la maje está bien ese, maje. Nosotros le decimos que se callaran. Pero la maje está jugando de graciosos. Y yo, no, claramente está jugando de graciosos este tipo de puta, maje. Pero sí, maje, no jodan, maje. No sean tan crepitas. Por eso lo bloquearon, compa. Me dice, tiene otra anécdota emocionante similar a la de Choco Crispis. Yo ni siquiera sé cuál es esa anécdota, maje. Es esa, la que te conté antes. Sí, nunca me han asaltado, maje. De hecho, me preguntó Pau, mi novia. Mi adorable novia me preguntó antier, maje. Es que si me habían asaltado. A mí nunca me han asaltado. Una vez estaba en bus, maje, pasando ahí por San José. Y brincaron y me robaron la gorra, así como. Súper, de una forma muy, con mucho estilo, la verdad. Tuve que dárselo, maje. Muy decente también, maje. Con la ventana abierta y me robó la gorra. Pero nunca me han ni encayunado, ni sacado un cuchillo, ni nada. Y tampoco lo hagan, maje. Porque, o sea, no es como que le estamos diciendo que estamos deseando esa experiencia, ¿verdad, maje? O sea, no es como, ay, qué lástima, maje. No me han hecho eso, maje. ¿Cuál es la persona más famosa con la que has filmado, maje? De Inocet, Toledo. Toledo, maje. Bueno, es que no sé. De Inocet, weón. Cuando hice el gran final de Papa Asustada, La Milenita. La Milenita, maje. Para mí tu mejor video es el de La Milenita, maje. Eso... Es una trilogía. Sí, sí, claramente, maje. Pero, maje, yo creo que mucha gente tiene la duda, maje. Eso fue que vos hiciste el video y después la gente de La Milenita te contactó o fue al revés. No, yo hice el video porque me parecían muy graciosas las papas del diseño y me inventé un personaje que era supuestamente el creador de La Milenita y me inventé una historia y todo y después no me desenteraron, me dijeron gracias, pero nunca hubo un intercambio de plata. Ajá, ajá. La gente se inventa varas, como también de que yo soy el dueño de las papas. Y yo, no. O sea, es que alguien me preguntó eso. Me dijeron, maje, ¿verdad que Kurt es el dueño de La Milenita? Y yo, maje, no, maje. Y me preguntaron eso, maje. Pero eso te lo pregunto porque yo estoy seguro que mucha gente cree que vos hiciste esa vara de un inicio, maje. Porque era como un... Ahí como que te contactaron para hacer la vara, maje. Eso es muy halagado. Es que, bueno, eso creo que es un... Una vara, ¿cómo se dice? Que me puedo echar flores, que es como que el hecho que la gente crea que nadie haría eso si no es porque le están pagando. Sí, exacto, maje. Dice mucho de mi pasión por crear. Ajá. ¿Ves? Entonces, este, sí, no, maje. Nunca hubo un intercambio de plata. Lo más que me dieron, me mandaron unas bolsas de papas. Eso fue de todo. Maje, no es para hacerle bulla a La Milenita, maje. Ajá. Pero qué buena suena a La Milenita, maje. Yo conocí a La Milenita por voz, maje. ¿Ah, en serio? Sí, maje. Yo nunca había comido La Milenita, maje. Es que esa gente yo creo que vende solo como helado de heredas. Maje, solo en heredas ya venden. Sí, maje. Y, maje, yo conocí las papas por la canción de La Milenita. La famosa. Sí, maje. Bueno, y en este video, cuando termina la tecnología de La Milenita, salgo con muchas figuras. ¿Pero qué son como papas? Papas, papas tostadas. O sea, bolsas que venden en cualquier chino. ¿Ves, maje? No son canas conocidas en Chepe, maje. No, no, no. Es una vara herediana. Pero, ¿quién? Maje, di Celso Borges, weón. Celso, sí, maje. Pero Celso es como tú ya toda la vida, ¿no? No, toda la vida. Pero Celso y yo nos conocimos, no toda la vida, pero sí somos amigos hace tiempo porque nos conocimos en un grupo de apoyo, maje. Los dos tenemos una condición, ¿cómo lo digo, maje? Sin que suene. Una condición fisiológica particular que puede ser muy dolorosa para uno y para la pareja. Principalmente para la pareja. Sí. Entonces, este... Yo sé por dónde más. Vamos ahí, grupo de apoyo, maje, grupo de hombres que tenemos esa misma característica. Pero puedes contarlo, maje, tranquilo, maje. Misma característica, pues, este... No, no, eso es muy privado. Nos reunimos, hablamos. Ahí se ven de conocer a Lalo también. Yo hasta ahorita estoy llegando a ese grupo, maje. Arnaldo es, sí, es uno ahorita de los líderes, ¿verdad? ¿Te has convertido en un líder? Dime, maje. En esa... Creo que, maje, me han aceptado bastante bien. En esa área, llamémoslo. Sí, maje, me han aceptado, maje, con las puertas abiertas, maje. Agradezco que lo hicieran, maje, porque... Dime, es complicado, maje. No ha sido fácil ese camino, maje. Para nadie los involucrados. Exacto, exacto. Sí, maje. Entonces, ahí nos conocimos a Lalo y yo. Sí, maje. Y aparte de eso, maje, que Leonardo me sigue. Creo que eso es un logro. Oh, wow, maje, si eso te sigue, maje. Sí, maje. Sí, ya eso es... Wow, maje. Me sigue, maje. Gracias a los videos que ustedes han hecho. Brian también me sigue. Chico famoso, el Kurt. Carlos Alvarado. ¿En serio, maje? Sí. Maje, esta era la última pregunta que me hicieron, maje, relacionada a vos, maje. Así es que... Esto ya está, maje. Ahora nada más estoy esperando que espese, maje, la famosa salsa de naranja. Mmm, delicioso. Huele delicioso. Semblar, ya sí huele rico, maje. Kurt, maje, muchas gracias por haber venido a cocinarlo, maje. Espero que te guste, maje. Oye, la naranja, maje. Qué emoción, maje. La mariputas. La verdad, diga la verdad. La verdad, pensé que ías a cocinar mejor, maje. No, maje, está riquísimo. Está riquísimo. Quiero que se baje un tonel de temperatura, porque... Sí, 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 maje. Sí, estoy viendo hasta ahora, maje. Y ahora cada cuantos no estás dando. Maje, tengo un rato de no hacer tanto, ahora estoy yendo a puros opens. Sí, maje, estoy probando materiales. Estaba escribiendo como bastante. Y este año ya llevo... Había estado como un bache creativo. Pero ya como que volví a retomar el ritmo de escritura, maje. Entonces, di, maje. Estoy probando unos chistillos nuevos, maje. Entonces, están funcionando, maje. Maje, quiero hacer un especial, maje. Estoy planeando una gira, maje. Entonces, dije, vamos a ver cómo va saliendo eso. ¿Qué te pareció, maje? Mucho de sucomo, maje. Sí. Sí. Maje, Kurt, muchas gracias por venir, maje. Ah, bueno, a tus redes, maje. Por si acaso, alguien no te sigue aún, maje. En Instagram, Kurt Dyer. Ahí veanlo en la vara. Ni yo sé de letra de la picha. Y en TikTok, soy Kurt.Dyer. Ves que en las redes de Kurt tienen mucha hambre, maje. Pero está dando información. Nos vemos, gente. Gracias. 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 Gracias.